Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. A partir de este lunes 24 de octubre iniciará nuevamente el programa de verificación vehicular y será obligatorio para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Los costos van desde los 210 pesos hasta los 630 pesos, no, de los 210 pesos hasta los 628 pesos. También habrá reposición de hologramas y muchas cosas más. Los horarios serán de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 14 horas. Con la novedad de que este día la Secretaria de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Puebla, Xochitl Zárate, informó que el crematorio del Panteón Municipal no sirve desde la pandemia y es que fueron tantos los fallecimientos y fue tanta la demanda de gente que llevó a sus familiares fallecidos por coronavirus 19 que colapsó este crematorio. Pero dijo que ya están viendo la forma de reactivarlo y de arreglarlo, para lo cual se requiere de cierta inversión. Resulta que la empresa de Luis Espinosa, el presidente de Cana Sintra, instalada en el municipio de Amozoc, no cuenta con el permiso de uso de suelo ni con la licencia de funcionamiento. Además, no tiene planta tratadora de agua y tampoco permisos para descargar al río Atoyac. Esta empresa se dedica a la elaboración de productos de limpieza y también a la fabricación de plásticos. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa pidió que se haga una investigación exhaustiva a esta y otras firmas que, como bien ya lo había mencionado, descargan sin permisos al río Atoyac y lo contaminan. Por otra parte, el presidente de la Cana Sintra dijo que su empresa sí tiene estos permisos y lo único que reconoció es que hay por ahí alguna irregularidad con la licencia de uso de suelo por parte del ayuntamiento de Huejotzingo. Entonces, ¿tiene o no tiene los permisos? ¿Funciona o no funciona de manera regular? Un lamentable suceso ocurrió en el pico de Orizaba. Y es que un alpinista de 48 años de edad cayó en uno de los glaciares de esta, que es una de las montañas más altas del país. Por supuesto, el hombre de edad avanzada no logró sobrevivir. Los cuerpos de seguridad y de rescate tuvieron que llegar casi hasta la cima del pico de Orizaba para bajar al cuerpo ya sin vida de este señor. El hijo de Manuel Bartlett Díaz, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, León Bartlett, está nuevamente inmerso en una polémica. Pues resulta que la Secretaría de la Defensa Nacional le dio dos contratos para diferentes insumos para los hospitales militares. Uno de estos contratos fue por 36 millones de pesos y otro por 43 millones de pesos. El problema es que estos contratos no están transparentados y los filtró la organización Guacamaya Leaks. Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Te invito a consultar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Además, nos puedes leer todos los días en www.periodicocentral.mx. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias por ver el video.